Comienza febrero y es inevitable pensar en un nuevo aniversario por el terremoto del 27F del 2010. Con mayor razón si aún podemos ver las consecuencias del movimiento telúrico que afectó a gran parte del país. Una de ellas son los daños que sufrió el ex edificio del registro civil, ubicado en la calle Hongolmo 740 en Concepción, que desde 2015 está declarado inhabitable. La verdad es que las cosas de esta calle eran bien transitadas, siempre había más clientela en todo caso porque pasaba más gente. De hecho cuando estaba el Sodimac también, entonces había harto movimiento que afectó al trabajo en sí y yo pienso que a todos los locatarios que tienen su local de venta acá. Ha estado más vacío acá en la noche y han intentado entrar, pero se dan cuenta que hay gente y no, como te digo, no entran. Y yo como te digo que vivo ahí en el condominio acá de la huerta, no he visto nunca que venga alguien a hacerle una evaluación al edificio, en qué condiciones está, qué es lo que se va a hacer, qué se va a rescatar, pero hasta el momento no se ha visto nada. Hoy este edificio funciona en Avenida Chacabuco y la comunidad vecinal nota las consecuencias del traslado del edificio gubernamental. Además, el inmueble deteriorado en Ungolmo sufrió un incendio a fines del 2019 que complicó aún más el proyecto de reparación, algo que preocupa a los vecinos. Están ahí una cierta plata de todos los chilenos y resulta que acá no hacen nada, yo sé que lo que están arrendando ya es fuerte, es caro, entonces deberían tratar de hacer algo, no estar gastándose la plata de los chilenos. Lo ideal sería que lo arreglaran y volviera el registro para acá, el registro se vive acá donde estuvo siempre. Los dineros que han cancelado allá perfectamente pudieron haberlo reparado, entonces después se quejan de que no hay plata, que falta plata en los municipios y todos nos damos cuenta de que... No, los arregline, porque sabemos la historia de quién pertenece también allá, la propiedad allá, la propiedad allá ni siquiera estaba pagada, ahora tiene que estar pagada ya, con plata al Estado, con plata a los contribuyentes. Consultamos al registro civil de Concepción en qué etapa está la situación del edificio. A través de un comunicado afirmaron que postularon al Ministerio de Desarrollo Social para un proyecto de reparación que incluye la certificación de estabilidad estructural del edificio por una inversión de 162 millones de pesos. Sin embargo, producto de la pandemia se ha retrasado el proceso, pero ¿qué consecuencias trae este tipo de estructuras en espacios urbanos? El abandono de espacios dentro de la ciudad, la existencia de sitios de heriazo, edificios sin usar, abandonados o destruidos, es un gran problema dentro de la ciudad por los problemas sociales y ambientales que genera. Puede generar un aumento en la sensación de inseguridad, es un impacto fuerte sobre la imagen urbana que genera también un daño en las relaciones sociales y en el uso del espacio, especialmente en el espacio público. Si bien la fachada del edificio está dañada, en su interior hay personas que trabajan como guardias de seguridad todos los días de la semana, a la espera de que el proceso de reparación inicie o se determine otra decisión. Gracias por ver el video.